Hola, soy paciente del Dr. Mario López de aquí de la clínica o quiropráctica y bueno, pues quiero comentarles cómo ha sido este proceso que he vivido aquí en la clínica. Yo inicié hace dos meses con unos dolores muy, muy fuertes. Me traté con medicamento alópata, no me funcionaba nada. Decidí venir con el doctor porque me lo habían recomendado mucho y la verdad es que cuando llegué caminaba encorvada, me resultaba muy difícil pararme, sentarme, dar dos, tres pasos y venía con un poco de miedo, ¿no? Pero fue impresionante cómo en la primera sesión yo cuando salí podía hacer cosas como agacharme, cosas que no podía hacer antes de esa primera sesión y vi cómo mi cuerpo fue sintiendo con el paso de las sesiones, cómo iba logrando hacer otra vez una vida relativamente normal. He tenido 10 sesiones y la verdad es que he podido recuperar aproximadamente un 70, un 80% de la movilidad. Ahora pues viene una terapia de mantenimiento. Espero regresar aquí con el doctor cada mes y poder seguir teniendo esta recuperación que para mí ha sido mágica, ¿no? La verdad es que uno no le da importancia a la movilidad del cuerpo hasta que tiene desafortunadamente que pasar por este tipo de situaciones. En mi caso era una lumbalgia. Bueno, ya me explicaba el doctor una serie de términos, ¿no? Bastante complicados, pero bueno, un dolor de espalda que no me permitía moverme y bueno, pues ahora afortunadamente puedo volver a tener una vida prácticamente normal. Gracias.